La destitución de Vidakovich como técnico del Betis-B ha convulsionado la actualidad verdiblanca en las últimas 24 horas. El asunto ha adquirido tal importancia que en el acto de puesta de largo de la escuela de fútbol de la Fundación del Real Betis-Bolompié en la Universidad Pablo de Olavide, ha sido el hombre fuerte del club, José Antonio Boz Valero, el que ha tomado la palabra en lugar del previsto en un principio Rafael Gordillo para contestar con dureza a Risto Vidakovich. Yo entiendo que con todo, hoy lo que está haciendo las emisoras ni está siendo leal ni está siendo honesto. Y no está siendo honesto porque no está diciendo la verdad en alguna de sus declaraciones. Y no está siendo leal porque me resulta extraño que después de 18 meses trabajando con nosotros, hoy de golpe y borrazo descubra la luz, se caiga del caballo y encuentre todos los fallos que jamás había contado antes. Eso no es leal con la entidad que te paga. Con la entidad que te paga tú tienes la obligación, con independencia que guste o no guste tu opinión, decirla día a día, no el día que te despiden. No se ha integrado en el colectivo, eso sí se lo puedo decir, que no es ni meritorio ni de meritorio. Simplemente él no ha sabido integrarse con el equipo. Y nos olvidamos a veces, y yo lo repito hasta la saciedad, que eso es un club de fútbol que tiene que entender que hay que trabajar en equipo. Y el que no trabaja en equipo no cuenta. El propio Risto ha dicho que desde el verano él sabía que las cosas no iban bien. No es que no iban bien desde el verano. A Risto hace un mes y medio se le pidió que cambiara su política de cómo entender el segundo equipo. Y a Risto hace un mes y medio se le explicó y se le pidió que de alguna manera entendiera cuál tenía que ser su relación con el primer equipo. Miren, nosotros concebimos la cantera como una fábrica de jugadores que no tiene más finalidad, todos los que trabajamos en el equipo, que conseguir el mayor éxito del primer equipo. Problemas para un Miguel Guillén que hoy ha recibido la notificación. El próximo 19 de octubre se unirá a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. ¡Suscríbete al canal!